muy buenas y bienvenidos al canal bueno pues tres minutos faltan para el partido contra el city mobile, para este partido si apuesto a todos los jugadores buenos que tenían el banquillo pero una táctica una táctica curiosa por lo menos ahí es smr o sml mejor dicho sml que no sé qué pinta y la verdad no sé es muy parecido a la táctica que utilizaba el gremio ese gremio se llama el peñarol muy parecido a la táctica del peñarol pero quizás incluso con menos sentido porque es que el ml se ahí pinta muy poco y encima un jugador en el centro del campo pero está retrasado yo no sé ni siquiera es mc es de mc bueno habrá que jugar el partido pero a ver yo tengo este es el partido otro partido del día yo tengo buenas expectativas ha jugado ya el hoy el partido de champions que puede ser que incluso con el horario que existe en indonesio vamos no sé el cambio horario que hay pero tiene que ser un cambio muy bestia allí tiene que ser por la noche todavía así que yo no sé ni siquiera si se conectará y si ha jugado ya el partido de champions lo mismo tiene hasta los jugadores cansados el partido de champions que lo ha perdido pero aún así se ha clasificado segundo así que me toca enfrentarme a él en octavos bueno mejor ese que el que ha quedado primero y bueno yo salgo a jugar como siempre esperemos que tom hanks no sé no se lesione en el partido de hoy fue un fallo gordo lo de ayer fue un fallo por parte mía no tener un un defensa no tener un defensa con energía suficiente para el partido no me di cuenta de que de que no tenía defensa y yo creo que fue determinante en el gol de ellos porque es que además el gol entró por el hueco donde estaba ese defensa así que bueno tengo esperanzas de que el partido de vuelta irá mucho mejor además que también falle muchas ocasiones así que no creo yo que en el partido de vuelta falle tanto por fin he conseguido pasar de los mil maletines ahora mismo tengo mil dieciséis y hoy el partido de champions lo tengo tarde creo así que a las ocho a las nueve menos veinte lo tengo o sea que no creo que tenga que utilizar maletines en recuperarlos que eso me va a venir pero que muy bien mira justo las dos que utilizo son las dos que no se han subido al diez empezaré con el de posesión y tengo puesto balones largos pero que no creo yo que tarde mucho en poner balones cortos porque la superioridad que voy a tener en el centro del campo tiene que ser bastante grande aunque claro si pierdo balones como ese pues mal rollito tengo curiosidad por ver cómo va la posesión porque con esa táctica que utiliza pues mira solo un poco favorable a mí yo me lo esperaba más teniendo en cuenta que no tiene jugadores en el centro del campo incluso se iguala mucho ah si que ha entrado mira que curioso igual no es tanta la diferencia entre horaria entre indonesia y españa tenía que haberla mirado no no pues yo pensaba que yo pensaba que iba a ser más favorable a mí bueno pues habrá que aprovechar las pocas ocasiones que tengamos el equipo es mejor así que el equipo es mejor así que tengo que tienen que demostrarlo por ahora poquito he llegado de hecho está llegando quizás más él ahora 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 sí vamos a poner hombre blasebit está recibiendo está recibiendo una una nota buena y yo también y yo también uy eso va a hacer gol pues 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 hay que remontar esto como sea hay que remontar no ponerse nervioso y está Hernández vamos a poner a Hernández en punta pero la verdad es que no están haciendo no están haciendo ni una sola jugada mi equipo es tremendo como está ganando el partido esa ha sido buena pero no no están jugando nada cómodo creo que voy a sacar a Rafaela por strike porque vamos a poner entradas duras y la táctica es muy ofensiva y vamos a ver qué tal empezamos la segunda parte bueno la segunda parte ha empezado como terminó la primera ya vamos a ir al ataque porque empiezan a pasar los minutos ahora mismo la posesión si es bastante favorable a mí y yo creo que ya yo creo que ya deberíamos tener marcando o por lo menos que pase el tiempo venga, venga, venga toma ya ahí está Hernández vale, vale ha hecho un cambio pero no me ha dado tiempo de ver si este tira, este tira, este tira, este tira oh qué pena pues está siendo un partido muy igualado porque igual que ataco yo ellos también venga, machado machado mete buenos goles pero falla algunas que bueno, ha puesto claro, iba ganando iba ganando y ha puesto otro DMC y justo en el cambio es cuando ha sido cuando yo he marcado minuto 76 vamos a ver qué pasa con esta jugada no pasa nada ellos siguen atacando bastante bien hay que decir hombre un empate a mí me vale pero claro es que un empate en cualquier momento este puede marcar un gol porque es que es tremendo la cantidad de jugadas que está haciendo en ataque teniendo un equipo que bueno tampoco lo veo yo tan va, este lo voy a perder este balón lo voy a perder y vamos a ver lo que pasa con esta uy, uy, uy qué mala pinta venga que la última será mía ¿no? por lo menos ahí está ya cuando marean tanto no suele terminar en gol pero bueno se ha quedado solo venga, venga una más mía una más una más una más no se acabó el partido bueno pues partido mucho más igualado de lo que yo me esperaba y rival más complicado de lo que yo me esperaba que lo voy a tener en Champions así que bueno pues como siempre la Champions me deja unos aquí voy a estar encuadrado yo mira este también viene por mi cuadro y este también me quito a ese que es el chungo pero pero bueno duro rival que voy a tener en octavos de final algo habrá que pensar con esa táctica porque demasiado igualado y demasiado superior a mí en algunas partes del partido igual salgo un poco más defensivo y al contraataque en el próximo partido contra él en fin esto es todo por ahora espero que os haya gustado y mañana más y mejor hasta luego como y como como y y como m como y Gracias por ver el video.